¿Qué estás haciendo acá? Vine a ver cómo seguía a Pedro. Podrías haber llamado, ¿no? Sí, sí, pero quería verlo personalmente. Si quieres te puedes ir, yo me quedo con él. Tú estabas muy cansado cuando te fuiste. Es que no podía dormir. Bueno, quedémonos los dos. No creo que haya problema. ¿Por qué me miras así? ¿Qué estás pensando? Estaba pensando en lo distinto que habría sido todo si te hubiera conocido antes. ¿Por qué no me dijiste que ibas a venir para acá? Juliota, cálmate, por favor. ¿Por qué no me dijiste que ibas a venir, Juan? Porque quería ver personalmente cómo estaba Pedro. Por favor, Juliota, vine a ver a mi hermano. Y de paso aprovechaste de ver a Paula, ¿no? ¿Qué tenés de malo? No te metas en esto. No sé cómo puedes ser tan descarada. Ya, basta, Paula. No, déjala. ¿Qué tiene de malo, eh? Me das asco. Buenito, se quedó en la clínica anoche. Es que quería acompañar al Pedro. Bueno, ¿y cómo amaneciste? Bien. ¿Por qué? ¿Por qué? Por lo de anoche. No es la primera vez que me pasa. No, si dormir con Gaspar es un cacho. Siempre hablo, se despierta, gritando. Oye, oye, oye. No me pasa todos los días tampoco. Ya. Yo voy a hablar con Gustavo antes de que se vaya. Ya. Gracias, Modesto. Chao. Oye, ¿en qué andan ustedes dos? Nada que te interese. Bueno, pero si es un tema legal, me interesa. ¿Se trata de la herencia? Sí. Bueno, cuéntame. ¿Para qué? ¿Para que vaya ahí corriendo a contarle a la Paula? Modesto, ¿me da este cito, por favor? Ya, lo dejo listo, claro. No, 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 no. ¿No estás dentro de una de miel? Sí, pero nos devolvimos cuando supimos lo que te había pasado. ¿Quieres que te traiga algo? No. Estoy un poco dolorido. Me imagino si te sacaste la cresta en moto. Tantas veces hemos conversado que la combinación de moto y trago no es buena. No quiero hablar de eso, Juan. ¿Qué tienes en la cabeza, Pedro? ¿Por qué haces estas cosas? No sé. Tenía rabia. No quiero que lo hagas más, ¿me escuchaste? Llevo lo que quiero, Juan. Se nota que me aburaste. Te felicito. Nunca voy a aceptar que Julieta sea tu mujer. Lo debería aceptar. Porque no solamente es mi mujer. Además, vamos a tener un hijo. Pero tú no la quieres, Juan. ¿Tú cómo puedes saber eso a él? Porque te conozco. Bueno, ¿y? ¿Pensaste mejor lo que te dijimos? Sí. ¿Y? Lamentablemente me resulta imposible. ¿Por qué? Porque éticamente es incorrecto, hombre. Estaría cometiendo un delito al falsear un testamento. Y eso yo jamás lo haría. ¿Entiendes? ¿Y la plata que te ofrecimos tampoco te interesó? No. Lo siento. Yo tengo que irme. Yo lo siento por ti, Gustavo. ¿De qué estás hablando? Desde ahora dejas de ser el abogado de esta familia. No me puedes hacer eso. He trabajado con ustedes desde siempre. Además veo los asuntos legales y las inversiones de esta familia. Bueno, entonces demuestra un poco más de lealtad. Buen viaje. Buen viaje. ¿Y tú qué onda? Hola. Ah, cuando echo de menos a la Beatriz y al niño me ven como acá. Ella se fue para el emporio. ¿Has hablado con ella? No, si no me pesca ni embajado. No sé qué hacer para convencerla que la quiero. Incluso sería capaz de perdonarla. Pero ella no me quiere. Es que, Efraín, ¿querés que te dé un consejo? ¿Ya? Yo soy amiga de la Bea, pero yo que tú no me arrastraría por ella. Ya, yo no soy arrastrado. Buena, po. Es que, ¿sabes que a las mujeres no nos gustan los hombres tan desesperados, caché? ¿Tú crees? Sí. Yo creo que un cambio de actitud te serviría. Bueno, pero ¿qué hago si no se me ocurre qué hacer, po? ¿Y si le decís que te querís separar? A lo mejor ella se asusta y cambia. ¿Y si me dices que es bueno el tiro? Si está que corte las huichas para irse con el José del Monte, po. Ay, si el José del Monte nunca la pescaría, ella lo sabe. Por eso yo creo que tú tenías una posibilidad. Pero sin perder tu dignidad, po. ¿Qué? ¿Leatriz? Efraín. ¿Podemos hablar? Mira, yo no quiero ser pesada, pero estoy trabajando. No, si no te voy a quitar mucho tiempo. Ya, bueno, pero hazla cortita porque la señora Blanca puede llegar y me va a retar y no quiero. Yo, mira, que yo quiero ser bien honesto y me cuesta decirlo, pero yo creo que es mejor para los dos, po. Yo sé que te he venido a dar la lata. Ay, Efraín, no. No, no digáis eso. No, pero si es verdad. Y si tú querías ser tu día, yo lo tengo que aceptar, ¿no? Por eso yo creo que es mejor que cada uno siga por su camino. Y yo creo que lo bueno sería que nos separaran. Estamos presentando Hijos del Monte. ¿Cómo te arreglo, gancho? ¡Rico! ¿Y tú, oye? Nada, no. Me arranqué el colegio. Entonces, vente para acá nomás, po. Uy, perdón, mi viejo, no te voy a manchar la carita. Oye, ten cuidado tú, va. Porque te pueden echar de la escuela si no vas, po. Ay, no me importa, me carga ese colegio, así que... No, sí, yo te entiendo, pero imagínate yo, po. Yo con suerte tengo un segundo medio y me arrepiento, ¿no? Lo he terminado. Que son... Ya, pero no te pongas en la tiras así. No, sí, tenés razón. Mira, yo estaba arreglando aquí este moto. Mira, esta es la culata. Y aquí está, va a insertar... Ay, me va, qué rico. Me tenés loquita. Oye, bonita. ¿Y qué vamos a hacer con tu mami? No sé, porque yo como que... No quiero seguir jugando al escondido. ¿Me entendís lo que te quiero decir? Sí, bueno, pero a mí se me va a tener que ocurrir algo, nomás, po. Sí, pero es que esto para mí no es un juego. Yo no quiero más escándalos, po. Aparte que yo no quiero que me echen de la pega, ¿sí? Importante para mí. ¿Qué pasa? ¿Y si nos casamos? Yo ya tengo 18. ¿Casarnos? Obvio, Johnny. Nos casamos escondidos. Si solo necesitamos dos testigos, nada más. Y después, si hacemos eso, a mi papá no le va a quedar otra que aceptarte, como sea. Y con una sonrisa, pero de oreja, de oreja. Está buenísimo mi plan. ¿Te gustó? ¿Te querés divorciar? Sí, pues, eso no es lo que tú querías, yo no. Sí, vos, pero... Es que no sé qué decirte. No. O sea, ¿no sabés si te querés divorciar de mí? Mira, Efra, yo... Yo sé qué es lo que tenemos que hacer, pero... ¿Tengo miedo? Oye, ¿mío? Sí, ¿qué? ¿Tú has sido tan bueno para mí? Si hubiera sido tan bueno, no te habría fijado en José del Monte. Ah. Con respecto a la venta de la casa. Parece que hay un interesado en comprarla. Chao. ¿Y cómo sigue, Pedro? Bien. Creo que hoy día lo van de alta. Qué bueno. Oye, yo me encargo de ir a buscarlo. Vale. ¿Tú no dormiste nada? Sí, un par de horas es suficiente. Oye, Juan. ¿Qué? Yo sé que con todo lo que ha pasado no hemos podido hablar, pero te quería preguntar algo. Sí, claro. Ahora que te casaste con Julieta, lo que había entre tú y Paula se terminó. Lo que había entre nosotros se terminó hace mucho tiempo. Es más, yo creo que ni siquiera empezó. ¿De verdad? No me casé con Julieta para tener un amante. Yo quiero vivir tranquilo. Nos vemos. Hola. Qué bueno que llegaste. Quiero que conversemos. ¿Qué pasó ahora? No aguanto ni un minuto más en esta casa. Quiero que nos vayamos hoy mismo a vivir donde mis papás. Julieta, nosotros no vamos a vivir en esta casa. Nos vamos a construir una casa. Sí, pero eso puede demorar mucho tiempo. Bueno, ármate un poquito de paciencia. No aguanto, Paula. Quiero que mi hijo, que nuestro hijo, crezca en un clima de tranquilidad y con ella cerca no puedo. Tenemos que irnos de aquí. Bueno, si tú te quieres quedar, quédate. Pero yo me voy a ir. ¿Y? ¿Cómo estáis, Pedro? Todo bien. Los vaqueros como yo somos capaces de aguantar este tipo de porrazos. Bueno, pues, Miguel y el kid. Oye, ¿cómo que iba la moto? Yo cacho que fue uno. Bueno, te apuesto que la puedo arreglar. Permiso. Don Pedro, ya le dieron el alta. Así que se puede retirar. Ah, qué bueno. Muchas gracias. Su ropa y su celular están en el clóset. Gracias. Hasta luego. Permiso. Chao. Chao. A ver. Ya te voy a pasar la ropa para que te cambien. Ya. Oye, esto va a grabar al tiro. Vamos a aprovechar el pastelazo. No, pájaro, pájaro. Pero, ¿qué te pasa, Pedro? Pájaro, pájaro, entregame el celular. Hay que tener un video de porno, ¿eh? ¿Qué es esto, Pedro? Podrías olvidarte de Paula un minuto, por favor. ¿Cómo? Si la veo todo el tiempo. Ignórala. Ella se ríe de mí. No seas paranoica, por favor, Julieta. ¿Paranoica? ¿Tú crees que es paranoia? Oye. ¿Estamos juntos o no? ¿Nos casamos? Nos vamos a construir una casa. Vamos a tener un hijo. Por eso mismo quiero irme a vivir donde mis papás. No quiero pasar más malos ratos, Juan. Por más que trato de sentirme bien aquí, no puedo. Haz un esfuerzo. Hazlo por mí. ¿No puedes dejar de pensar un minuto en ti? ¿Acaso no te importa lo que me pasa a mí? Por supuesto que me importa lo que te pase. Bueno, entonces, demuéstramelo. Demuéstramelo y vámonos de aquí. ¿Por qué? ¿Por qué tú tienes esto? Entrégamelo. ¿Cuándo pasó todo esto? La noche antes del matrimonio. No puede ser. Juan, nada más, Julieta. Y esta es la mejor prueba de eso. ¿Y tú qué pensabas? ¿Mostrárselo a Julieta? Sí. Sí, pero no lo hice. ¿No puedes llegar a una cosa así? ¿Estás enfermo? Era la única forma de que me hubiera creído, pájaro. Tú tienes que borrar ese video. Eso no lo puede ver, Julieta. Por más que quiera separarlo. Esa no es la forma, Pedro. Para con el sermón, por favor. Paula sabe que la grabaste. ¿Ella es parte de todo esto? Sí. Ella sabía que lo iba a grabar. Ya estamos listos. En cinco días más hay que venir a apagar, pero estamos. ¿Qué pasa? Súbelo al celular. No sé de qué estás hablando. Por favor, ¿sabes perfectamente lo que estoy hablando? De verdad, no sé. Lucas vio el video. No pensé que fuera a ser una cosa así. Lucas. ¿Por qué se lo mostraste? Nunca pensé que Lucas iba a tomar el teléfono. Voy a borrar. Voy a hablar con él. Paula. Le dije que Julita no sabía nada de esto. Bésil. Lucas. Cris. Lucas. Lucas, por favor, escúchame. Lucas, tenemos que conversar. Déjame explicarte. Dame un segundo. Paula, déjame tranquilo ya. Te voy a contar toda la verdad, te lo juro. ¿Vas a admitir que tú y Pedro se pusieron de acuerdo para grabar el video? Sí. Pero es que, escúchame, tengo mis razones. ¿Qué razones? Eso no se hace. Yo estoy enamorada de Juan. Te juro que no resisto verlo con ella. Paula, escúchame. Juan está casado. ¿Hasta cuándo tú y Pedro... Si yo supiera que no siente nada por mí, jamás habría hecho algo. No sé qué decirte. No me digan nada. Ni siquiera quiero que me entiendan. Mira, solamente quiero que me escuchen. Yo no quiero que hagan sufrir a Julieta. Lo del video fue un error. Nunca más voy a volver a hacer algo así, te lo juro. Eso espero. Si te cuento esto es porque confío en ti. Sí, claro. No me escuchaste. No me escuchaste. ¡Mmm! Linda, hermosa. ¿Y ya encontró comprado para la casa? Sí, pues eso fue lo que me dijo, pues. Y tan rápido. Ay, sí, pero ¿sabés qué? Lo de la casa no me importa tanto como... Como lo del divorcio, pues. No sabéis la pena que tengo, Lupe. Pero yo pensé que tú te querías separar de él, pues. Sí, pues claro que quería, pero... Ay, es que estoy como confundida, nomás. ¿Y no será que todavía sentí algo por el Efraín? Capaz, pues. Si no, ¿por qué me habría dado tanta pena lo del divorcio y lo de la casa? ¿Y con el José? ¿Qué pasa con el José? Bueno, pasa que... Que yo lo quiero, pues. Yo estoy enamorada de él, pero... Pero está claro que él no de mí, pues. Ya coma, mi amor, coma. Eso. ¿En serio te dijo eso? Ya. Igual es importante para mí saber que la Beatriz me quiere o que sea un poquito. Pero obvio que te quiere, pues. Sí, pero no como pareja. No sé. Pero yo te recomiendo que te vayas con cuidado, porque yo no quiero ver a mi amiga sufrir más de lo que ella sufrió. ¿Y yo? ¿Tú crees que yo la he pasado muy bien? Ahora la que sufre ella y el que basurearon fue a mí, pues. Ya, pues no te hagáis la víctima, pues. Ay, leyenda la cuestionada. Ya, pues no te enojes, pues. No, si no me enojo. Mira, si yo no la quisiera tanto, hace rato ya que le habría mandado a freír monos. Es que tú erís muy bueno, vos, primito. Tonto, diría yo. No, erí el hombre más bueno del mundo. Por eso la ve a duda tanto. Bueno, ahora descansa y cuanta reposo. Si estuviera, a mí saldría a trabajar ahora mismo. Sí, claro. Bueno, pero te tienes que cuidar. Si hacerlo solo, no te preocupes. Voy a hablar como de esto para que te traiga almuerzo. ¿Tienes hambre? Sí, un poco. Si quieres yo voy y le digo que te traiga algo. No, no te preocupes, me he dicho. Juan. ¿Puedo hablar con Julieta un minuto? Julieta, por favor, un segundo, nada más. Bueno, Julieta, yo quería decirte que... Yo te quiero pedir que, por favor, no sigas insistiendo. No, 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 eso. Quería decirte que ya borré el video. Además va a ver lo que pasó entre Juan y Paula. ¿Me parece? Ese video lo único que ha provocado es daño. Bueno, ahora lo importante es que te recuperes y que no pienses en cosas que te puedan hacer mal. ¿Y tú? ¿Yo qué? ¿Cómo estás? ¿Eres feliz con Juan? Sí. Por supuesto que sí. No puedo creer que me estés pidiendo esto. Yo a esa mujer apenas le hablo, Juan. No quiero que la molestes más. Julieta está embarazada, tiene que estar tranquila. Mira, tú no me vas a decir lo que tengo que hacer. Está en mi casa y si no le gusta, que se vaya. Nos vamos a quedar aquí un par de meses más y quiero vivir en paz. Lo veo bien difícil, fíjate. Gustavo. Sí, Pedro está mejor, gracias. Dime. ¿Cómo? ¿Cómo que Juan y Paula son amantes? No sé si amante es amante, pero Pedro los vio la noche antes del matrimonio. Es bien caradura nuestro hermanito, ¿eh? José. Debo hablar contigo. ¿Qué pasa? Déjanos solos, por favor. Sí, claro. Sí. No quiero que hables nunca más con el abogado a espaldas mías, ¿me escuchaste? El abogado es de la familia, no solamente tuyo. ¿Cómo se te ocurre decirle a Gustavo que cambia el testamento? Gustavo es una persona decente, ¿qué tienes en la cabeza? Mira, Paula, es tan dueña de este campo como nosotros, te guste o no. Y esa no es la forma de echarla. Y eso a ti te tiene feliz, ¿no es cierto? Porque como es tu amante, tú así te puedes cagar a Julieta cuando se te dé la gana. Escúchame bien, Paula no es mi amante. Ah, no es tu amante. Eso se acabó para siempre. Bueno, ¿y por qué la defiendes tanto entonces? Te voy a aguantar, te falta el respeto, José. ¿Yo te falto el respeto a ti? ¿Cómo no se te cae la cara de vergüenza? Tú llevas faltándole el respeto no sé cuánto tiempo a Julieta y eres incapaz de reconocerlo. Sabes perfectamente que tengo razón, que es lo que más te duele. Amiga, que te vaya bien, te deseo la mejor de la suerte, ¿ya? Estoy nerviosa y si mi mamá no me pesca. No, pues tonta, tenés que pensar positivo. Bueno, si pasa cualquier cosa, aquí voy a estar yo para que soltéis las penas, ¿ya? Gracias, mi amiga. Chao, gracias. ¿Vamos? Ya que les vaya bien. Vamos. Chao. Chao. Manejen con cuidado. Sí. ¡Luper! ¡Luper! ¿Dónde va la Lufita? Vi que estabas metiendo un bolso ahí en la camioneta. Yo no sé nada, don Electorio. Dime la verdad, por favor, Beatriz, dime la verdad. Ay, perdón, esa es que yo no le puedo decir nada. Tengo muchas cosas que hacer en mi casa. Ya, permiso. Chuta a mi papá de nuevo. Contéstale. No sé, es que no quiero contestarle. No quiero amargarmente de ver a mi mamá. Sabes, Lupe, no te lo insulí tanto tampoco porque, mira, este encuentro quizás no es como tú te lo esperáis. Ay, pero malo no creo que vaya a ser. Aunque igual tenés razón, ni la conozco. Sé cómo es. Bueno, ya, pero... Pero no es para desanimarse tampoco. Ya, tenés razón. Mira, te doy un consejo. No pensís nada, ¿ah? Que pase lo que tenga que pasar, no, mamá. Negro, te amo. Estoy tan contenta que estés conmigo en esto. Yo voy a estar contigo siempre, Lupe. Vino. Ya, Gaspar no va a venir, así que empecémonos. Ya no importa, somos mayoría. Y que sea rápido, por favor. Hay que hacer algunos cambios en el campo. Es necesario que estemos todos para escuchar esto. Si querés conversar solo con ella, entonces nosotros nos vamos. ¿Por qué no te callas? A ver, todos somos dueños de este lugar. Es importante que tomemos las decisiones en conjunto, ¿no? Oye, ¿podemos hacer la corta, por favor? Que de verdad me quiero ir a acostar. De acuerdo. A ver, el punto es que hay más gente trabajando de la que necesitamos. A ver, a ver, a ver, perdón. ¿Qué? ¿Tú estás insinuando que quieres echar gente? Por supuesto. En cualquier empresa moderna se despide el trabajador que sobra. Así de simple nomás. Espérate, esta no es cualquier empresa. Es que ahí está el punto, por loca. Ustedes la manejan mal. A ver, espérate un poco, ¿ah? ¿Sí? Llevamos mucho tiempo manejando esta empresa. Aquí no sobra ningún trabajador. Es que no es así. Yo hice una investigación de cada trabajador y todas sus obligaciones. Y hay 20 que sobran. Te los voy a nombrar. Qué solito. Eduardo Lima, Miguel Ovalle, Amador Cereceda, Johnny Delgado. A ver, espérate un poco. Esas son personas que hacen muy bien su trabajo, ¿ya? No solamente eso, sino que además asisten a Julieta. Que trabajes sola, entonces. No voy a dejar que hagas eso. Perdón, pero tú no tienes opinión aquí. Por supuesto que tiene opinión. Es mi mujer o se te olvida. No te puedes poner a echar gente así como así. Este campo nunca ha funcionado de esa forma. Bueno, llegó la hora de que las cosas cambien o no. Hay que incrementar los ingresos. Tú no entiendes. No, tú no entiendes. Tú no vas a venir a echar a nadie aquí. Yo no estoy de acuerdo y Gaspar tampoco. Yo tampoco estoy de acuerdo. Yo tampoco, ¿ah? ¿Y tú, Juan? Nadie se va a ir de este campo. ¡Claro! ¡Gracias!